Señor, dame pronto el calor, necesito olvidarla Arrancarte mis ojos, su imagen adorada Y poderme dormir, sin volver a soñarla Y quitar de mis labios, esa miel que me daba Señor, ella tiene otro, me lo dijo en mi cara Ya lo vi, lo sentí, como una apuñalada Y no pude evitar, que mis ojos lloraran Y tener que dejar, lo que yo más amaba Yo sé que al recordarla, me estoy haciendo daño Y trato de olvidarla, pero sé que me engaño Quisiera ya arrancarme, este amor que me quema Que trata de matarme, que corre por mis velas Yo te pido Señor, que la saques de mi alma Dame pronto valor, necesito olvidarla Señor, ella tiene otro, me lo dijo en mi cara Ya lo vi, lo sentí, como una apuñalada Y no pude evitar, que mis ojos lloraran Y tener que dejar, lo que yo más amaba Yo sé que al recordarla, me estoy haciendo daño Y trato de olvidarla, pero sé que me engaño Quisiera ya arrancarme, este amor que me quema Que trata de matarme, que corre por mis velas Yo te pido Señor, que la saques de mi alma Dame pronto valor, necesito olvidarla